Vámonos, vámonos muchachos ¿Qué te importa lo que digas? ¿Qué te importa si yo bebo? ¿Qué te interesa mi vida? Y saber si yo te quiero Tú sembraste en mi alma La semilla del dolor Y no puede darnos frutos Y que los rencores ocultos He contestado a vos Por eso te impuesta pena Esta pena que me hoja Porque creyendo que muera Oíste ver que eres ahí traidora Sé que estás averiguando Porque me pongo a beber Eran los remordimientos De haberme hecho tanto daño Con tu mal vas a querer Olvida lo que te quise Olvida mi gran dolor No me cuide más la vida Si hace daño la bebida Más daño me hizo tu amor Por eso te hizo esta pena Esta pena que me hoja Porque creyendo que muera Fuiste perversa y traidora Sé que estás averiguando Sé que estás averiguando Porque me pongo a beber Eran los remordimientos Eran los remordimientos De haberme hecho tanto daño Con tu malvado querer Olvida lo que te quise Olvida mi gran dolor No me cuide más la vida Si hace daño la bebida Más daño me hizo tu amor Más daño me hizo tu amor Bien, nos despedimos en esta noche De placer De música típica De música popular de Puerto Rico Aquí en Jersey City Un grupo de amigos José Edena Jualbe José Jibera de Manhattan En la guitarra Y otros grupos de amigos Que nos reunimos aquí Todos los fines de semana Para celebrar Y festejar la música Que nos dejaron Nuestros antepasados Y que nosotros queremos Preservar y pasar A las generaciones futuras Y yo gracias a Dios Le doy por mi salud Y por darme la oportunidad De hacer esta tarea Sin fines de lucro No me estoy lucrando No gano nada Pero este Ni estos artistas Que están aquí Están ganando Tampoco Pero queremos llevar Y dejar documentado La historia De los puertorriqueños En la urbe New Yorkina Y en este caso Estamos en la ciudad De Jersey City Este marzo 2012 Estamos ahí ¿Verdad? Del 2012 Celebrando en esta noche Una música típica Y popular De Puerto Rico Así que Nos visitan Algunos visitantes De México De Salvador De Salvador Y de otros países Latinos Santo Domingo Y nos reunimos aquí Para celebrar Lo que es La verdadera alegría Así que Para las personas Que están viendo esto Les deseamos Mucha salud Y que sigamos Participando Como pueblo latino A través de los Estados Unidos Y Europa Y otros países Donde habitemos En el Batey Así que Desde el Batey De Israel En Jersey City Se despide Produciendo William Díaz Sin fines de lucro Que Dios los bendiga